Y bueno, no tenía ni idea. Voy. ¿Dónde estabas? Sí, atrás del ayuntamiento. Ayer moví... ¡Ah! En nuestra patrulla hay cosas... ...que las pusiste vos, creo. ¿Qué cosas? Eh, dos paquetes de droga y un puse... Vale, había una caja registradora, pero... ...ya la guardé. Hay que... ...calarlo. Lo hacemos ya con... ...con terminar. Sí. Es que... ...estoy viendo los mods y eso... ...un montón de... ...ahí estás. Un Charger, así, están bastante lindos. Yo he estado probando también algunos mods del .com, pero pfff. Últimamente no están subiendo mucho igual. Y unas patrullas low-poly, muy buenas, las de Christopher. No me las he dejado porque se conocen de culo. Si, hay que tener en cuenta eso también. ¿Por qué lo vuelve a la T-Lung? No hay que tener en cuenta. Tengo que hacer unas noticias de la T-Lung. Si, hay que tener que tener en cuenta, soniones muy buenas, pero lo que no hay sería el último que no se ve la T-Lung. ¿Pero qué significa la T-Lung? ¿No? ¿Como se puede llevar a la T-Lung? Casi te puede ver más tarde. Cuando nos hemos convertido en cuenta, ¿por qué? Hoy en día hay que hacer un T-Lung. ¿Pero que mostraré? Si no, ¿que sufre? No, no, tengo nada de est girls en el bar. Ritualmente he estado en el bar. No solo se pueden perder tiempo de hacer algo. No es nada más, la foto está con el bar. ¿Has visto que me ha ido? ¿Tu creas que me tiene una cosa con mi? ¡No es como una de las que me he perdido la Sundance! ¿De verdad está ahí, aunque no me has visto el barco de la Oro?! ¿Estás allá de acá? Todo lo que te da miedo. Vale, no, 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 ¡no, no! Ah . 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 ¿Sabes qué? , creo que hay una . . . Escribillado a este Gracias por ver el video 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 Adiós Gracias por ver el video Va a listo Easy Y 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 ¡Suscríbete! ¿Hay alguna pandilla por aquí? Por acá no hay ninguna, ahora hay una en la rotonda de Islos Santos Viste subiendo, pasando Crystal Garden, subiendo como Islos Santos para Crystal Garden Hay una y... Creo que ninguna más Acá a la derecha No, o sea, no... Sí, sí, están rotando Islos Santos A la derecha de nuevo y ahí está la facción Es nuevito, nuevito Después está Crystal Creo que lo voy a mapeo, ¿no? Este mapeo está hace bastante Esa es suerte daño, no ¿No? ¿Qué pasó, Стang? ¿Qué pasó, Thiago? A la derecha... Ah, 24, ¿qué pasó? Ah, no, no estoy diciendo, ¿qué lap? Sí, 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 sí... Sí, 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 sí... Si, 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 satisfacción. O sea, no, no sé igual por qué, porque tengo 180 ping. Tengo, posible, menos ping que antes. Yo estoy encerrado en la casa. Supuestamente. Iberti Avenue. O sea, Cala... Cala derecho. Escucha, ¿ przyjadka? Sí. Subtítulos cajeron. Despues, coising. ¿Cómo? Casi, coisí, 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 oye? Casi, coisí, 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 coisí. Qué estén ibéciles. Qué estén ibéciles? Espero que el ejército agrícola está seguro. Usar Laptor Channel Usar Laptor Channel It's All Out, Dude! Voy a ponerme los macros del DS porque no los tengo Ahora si Voy a ponerme los macros ¿Ves a morir? No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No hay otro problema. No hay otra manera. No hay otro problema. Me vas a morir. Los tienen, o sea, no están adentro de la mochila, están los tienen en el bolsillo. Espera, voy a preguntar algo. El usuario dejó tu canal. El usuario dejó tu canal. No, no. Pues no, que ya no. Ya tienes la mochila. ¿Qué droga tiene? Un paquete de Marihuana 45, un paquete de Estezi 50, un paquete de heroína 50 y una navaja. Esto es Sisi María... Sí. No sé por qué coño la llevan encima, si puedes guardar objetos en la mochila. ¡Ah! 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 ¿Quién se lo lleva? ¿Y dónde está la otra? ¿Y dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Espera. ¿Cuál es? La otra es la 24. ¿Dónde está la otra? La otra es la 24. Cuidado, chicos. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Seguirme, hermano. ¿Dónde está la otra? Eeeh... ¿Qué era Kais? ¿Qué? Vamos a ir luego Esa no era así que, todavía sí... Pero lo hanno desconectado... Esteja with Gracias por ver el video. A la derecha, a la derecha, a la derecha. ¿Están heridos? Está a la derecha, allá atrás. Estoy armando un juez. Otro herido. ¿Por qué le vamos a eso? Dale. Te lo marco mientras. ¿Están heridos? ¿Están heridos? ¿Están heridos? No, no. No, no. Uy. ¿Se te cayó? Ah, fue de ahí. Fue acá un segundo. Estoy arreglado. Un tío detrás de nuestra, eh. No, no. Entras, acabo de tomarle el fusil a la vez. Te lo arreglarás. No, no tenemos nada. No, no tenemos nada. No tenemos nada. Si no tienes nada, nos están heridos. No tenemos nada. No tengo nada. Espero que tenga belleza, pero nos aporten a lo que nos amamos. Tienes que ganar que cenar un beso de grande caos. Cuando yo me quedo. Me quedo muy bien, no. Si no, no tengo nada. en la entrepierna. No se puede. ¿Se acercó a la policía? Son los 58. No... Si... Es el disco no. No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? 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 Yo no tengo nada que quieras. ¡Escuadlo, hombre! No hay tantos conectados, tantos en cosas, parece que matan a uno y llega a la pd. No hay tantos conectados, no hay tantos conectados. 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 Premier blanco… Se busca. No se lo hemos visto antes, no? Sí, lo vimos cuando estaba buscando al otro auto también blanco. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. muy poco qué, qué yo lo leí pero siempre sigue polarizado y sin matricula No sé. 1026? ¿Será...? Olvidar lo anterior, ¿no? 1026, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Jaro es un paraguayla. ¿Y VF? Dependiendo del auto... Las intermitentes. Tipo, apretas la X y se enciende la baliza. Apretas la C y se enciende el direccional derecha. Y Z direccional izquierda. Con la G luces altas y bajas. Corredito. Nada más. Ah, bueno. Luces de retroceso. Luces de stop. Cuando frenas, se marcan bien las luces. Creo que nada más. Seguramente tiene más cosas, ¿no? Pero en lo que vi de autos que tengo instalado, eso. Oye, ¿a ti no te parece el Borja un parguelas, tío? ¿Explay? ¿Qué? Si Borja no te parece un parguelas. Sí, dependiendo del tiempo. Si. En el directo, ¿no? Si. Ahí me... hay... con ahí todo Twitch. Espérame. Pues yo diría que no. Yo diría que es mentira ¡Eh! 120 usuarios ¿Qué haces tú aquí? ¿No estás con la novia? ¿La novia se está olvida con los estudios, genipollas? Sí, sí, sí ¿Sí, sí? ¿Qué? ¿Mi novia vive a 2000 km de aquí? Voy a conectar una horita ¿Cuál era mi unidad? Que ni me acuerdo cuál era mi puta unidad ¿Cuánto lleva has conectado? Casi una hora ¿Y qué? ¿Has estado movido? Bueno Es un no, básicamente Más o menos El tema es que hubo mucha acción antes de ayer Y ayer un poco Baja la ventanilla, tío El tema es que yo soy, ¿qué? El tema es que yo soy ¿Qué? 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 El tema es que yo soy ¿Cuál es el tema de la pandemia? ¿Qué? Oh dios tío What? Está genial eh A ver ¿Qué? Si Le tengo que matar a la novia ¿Estás viendo? Ah me alegro, me alegro Vale, la mía es la veintiuno A veinti... bueno, es la veintiuno ¿no? Es que voy a conectar yo y voy a encontrar perses en cero cop Por favor ¿Qué me das? Nada, un aplauso Vale Por lo que quiero escuchar ese aplauso eh, si lo encuentro Dios tío, putos estudio Demacrado Demacrado Odio El mod este del cruiz Osea del... Velocidad crucero Hace el sonidito ese Con las ruedas Y ahora como se cual era... Cual es la veintiuno ¿Qué cojones hago en el aeropuerto? ¿Qué cojones hago en la patrulla? Me cago en todo, me cago en todo ¿Qué cojo en todo? ¿Qué cojo en todo? ¿Qué cojo en todo? ¿Qué cojo en todo? Estás de la patrulla El maletero Jaja, estaba durmiendo ahí o que? Si No Y que tal en la marina? Que tal en la marina? Bien Bien Ahora en febrero nos iremos Tres semanitas Tres semanitas Sí. Puede que en abril nos vayamos a Arabia Saudita. Tendré que coger un avión y de ahí coger el barco desde... Es posible, o sea, no es 100% seguro. Y ahora como voy a comenzar ya. ¡Babum! La canción... Parece que le vamos a hacer un drive-by acá, en pleno hilo. Barra me toma Zocloc y comienza a disparar por la ventana. Sí, pero esta música es peor. ¿Cómo? ¿Cómo se encendían las motos? Oh, se están peleando ya. No, 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 no. Casi es porra. Ya, 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 ya. Dejadlos, dejadlos. Me estaba separando. vamos a ver Mientras escribes, pierdes. ¿Qué? 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 Un rol, te voy a preguntar, estaba bueno el rol que quería hacer, pero, tiene que ser alguien que esté muy activo ¿Quer...? Eh, querer rolear, o sea... Ah... ¿Viste la canción? Ah, D.O.A.R. 15, o sea, una masacre en una escuela, básicamente Ya, sensación ¿Qué pasa? ¿Tú le has respondido a Samariette al dormir? ¿Puedes escribirle a él? 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 Esto es la policía, move! Ahora que vamos a reír es el siguiente. Que no se vea. Oh Watch where you're going. Watch it, buddy. Watch where you're going. Watch where you're going. Watch where you're going. Watch it, buddy. Watch where you're going. 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 El saber está un poco lag, ¿no? ¿No? ¿El servidor, dices? ¿No? Sí, sí, sí. Me lleva perfectamente, serás tú. No tengo pinges... Ah, sí, tengo pinges, no. Oye, pero ¿qué hay que hacer con este tío aún? No lo sé, están a cara de estos dos. Que supuestamente la moto de... O algo así, yo qué sé. ¿Y a quién está la nombre, la moto? Un poco de crack. ¿Dónde el tío este? La moto creo que era la del Sholen. Por lo menos el que estaba arriba, donde se cayó la moto. Sí, este es su nombre. Si es suya, en verdad podría irse. Un poco de crack. Un poco de crack. O algo así, un poco de crack. ¿En verdad, sí? Se suya, lo sabes? No, tampoco de crack. Un poco de crack. Un poco de crack. Un poco de crack. ¿Cómo mirá el género? Ah, este guay book. ¡Ey! ¿Quién va a estar atrapándome? ¡Ey! ¡Ey! ¡Está entrando! ¡No, no! ¡Gracias! ¿Qué hace? ¡Ey! ¿Qué hace? ¡Bueno, Narlo! ¡Aquídate la mierda de mi cara, tío! El apartamento de... Mira el negro... Vamos a ver... ¿Quién está dentro del...? No, acá estoy. Ok, voy. Estoy en la pizzeria. No, 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 no. No, 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 no. Te llevo oportunidad. Sí. Mira que esto ya es el cura que es el más un árbol. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. Dif ¡Suscríbete! ¿Qué has estado estudiando? ¿Qué has estado estudiando? Muchas cosas... Navegación, navegación, estabilidad, física... Meteorología, francés... A ver, demuestra que francés... ¿Para francés, Becma? ¿Para francés, Becma? ¿Para francés, Becma? ¿Para francés, Becma? ¡Suscríbete! ¡No me voy a salir! ¡Suscríbete! ¿Es el boleto de ti? ¿Hm? ¡Suscríbete! Está en planta calle en mi unidad, pero bueno... ¡Joder, pues haberlo dicho! Me acabo de decirle Malitrox por mi peor ¡Monte delante! El ascensor me deja en planta calle El 28... A ver... Aquí está el... 28... No es 21, la tuya... Sí... Es solamente uno... Prodicto... Primer blanco... Un ocupante... TAC1... Vamos para el basurero... Dirección sur... Se encierra el basurero... Dirección sur... La baja... Prodada ahora... Dirección... Sur... Por los basureros de Willowfield... Va a dirección este... Por los... De Willowfield... Los basureros... Hacia... El Corona... Creo que se ha tirado los acueductos... Sí... Se ha tirado los acueductos... Hacia la pizzería del Tiblego... Por los acueductos de Willowfield... Dirección sur... Es una unidad... Y... Para los acueductos... De Willowfield... Y la ciencia... Dox... En unidad... Y... Se mantiene todavía... Para los acueductos... Se mantiene todavía... Para los acueductos... Se mantiene los acueductos todavía... Está... No, hay que caminar, chavo, güero. Sí, pero está guay, güero. ¿Que hay una pared invisible o...? Sí. ¿Qué? ¿Qué he pasado? Primero una comida. Ah, es para acá. No, no lo tengo que coincidir. Ah, no lo tengo. Tampampampampamp. Nupam. ¿Qué coño haces de esta gente corriendo aquí? ¿Has visto como he dicho que va a conectar y va a ver Perse? Islas Santos. ¿Qué pasa en Islas Santos? Igual llamaron The East Beach. Creo que está detrás. Perny el negro. Es que no sé cómo es un peri negro. Ah, sí sé cómo es. Es el que vimos antes en... Uy, estoy re guay de nuevo, la puta madre. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Tendrá un nuevo. ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes verme o qué? Dijo que vayamos a Attack 3, creo, situación de disparo, ¿no? A Kay Sánchez no le han pecado porque yo le estaba por tirar el barra media de esposar y se levantó el trono de mío Che, ¿qué onda? ¿Busco para el... de la bici? ¿No tiene nada? ¿No tiene nada? Dejalo desposado hasta que nos vayamos y después le soltamos, ¿verdad? No, vale Dejalo ahí tirado y a la mierda Eh, al Kay Sánchez no le han pecado a bici ya, digo más rojo ese ¡Mi oreja, tío! ¡Mi oreja! ¡Vamos a la oreja, loco! ¡Mi oreja! 3 5 6 8 8 8 ¿Alguien tiene un maletín medio con su unión? No 4 4 4 6 ¿Loyaba? ¡Para 6 5 6 6 7 Hey, get out, homie, what? Aceite, caballito Bueno chaval, te quedas aquí como... Este chaval va a tardar 10 horas ¿En serio? Cuatro y se queda una sola unidad, viste Bueno, nada, ya aclaro por última vez y después podemos despejar Los dos latinos no pueden pequear ninguno La unidad que le dio al alto se encarga de los arrestos La A, L19 que vaya por la grúa, así ya vamos apurando el trámite A menos que sea el que esté con herida el PDE ¿Quién es la L19? Soy yo, eh ¿Vos? Bueno... Anda conmigo Tiene... Saiko y Sebastián vayan por una grúa acá en Los Santos Fíjense de dónde van Y traigan una grúa Seil, decíle al FDS que te tenés que desconectar porque tenés que ir a comer, así se apura un poco Vale No, en serio De verdad, de verdad En serio, porque es que va a tardar un montón Si, si, por eso Si querés estar 30 minutos aquí, me avisas Yo, ¿Quieres probarlo de nuevo? Eh... Al... Al... Al KS te rolean por barra 2 la FD porque el otro está ocupado y ya le piden reportar una muerte y lo suena una partida ya está Hagan eso Así apuramos el trámite Le piden por... Le rolean por barra 2, díganle que no puede pequear Y consultas al ID... ¿Quién? Que no puede pequear Hija de puta No se hizo bolo ni nada ¿Yo qué le digo? Arroba reportes P Надо ver Uy... Me estás diciendo que la persona del bate... Oh no, vale User left to our channel User left to our channel User left to our channel User left your channel. Channel switched. Get out of my way. Love another 187 pump. I'm about to nut up pump. Hey, look out, cabrón. Hey, flaco. Careful, man. Fool, I'll run this piece. You want that face left alone? No. Explore. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pum! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. What the? You lookin' half dead, fool. Yo, you blind? I don't know. 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 A lo negro, que está en herido, rolele F2 por barra 2, por favor. Psst. You know who I am, chump. Psst. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué onda, teniente belgicano? Destructor belgicano, hmm, interesante. Sí, bro. Voy aprendiendo. ¿Ella sos comandante de flota? Sí, soy admiral, soy admiral ya. Joder, vale. ¿Para cuándo abrís las fuerzas armadas navales acá en el SRP, bro? Eh, dentro de poco. Traeré a toda mi flota de aquí, de Bélgica, para que roleen aquí. Muy bien, muy bien. ¿Y tus detectives? Eh, nada, yo hoy creo que di allanamiento y saqué como 3 millones, mierda. Ah, vaya, vaya. Sí. Ya me ascendieron a detectives. Vaya, vaya. Qué bien, ¿no? Tengo cuatro reportes en foro. Cuatro reportes, cuatro ganados. ¿Esto te va a servir para encontrar trabajo en un futuro? Sí. Eh? Eh, Wilson está abajo, voy a saludarle. Me están criticando por, en vez de decir, eh, tú, decir, vos. No, no, no entiendo cuál es la diferencia. Sí, yo iba tú, ¿no? No, no entiendo. Tú o vos, o sea, el IG. Eh, vos. El IG, vos. El IG, boludo. El IG, o sea, por decirlo IG. ¿Quién te está criticando? Eh, eh. ¿Quién te está criticando? No, acá el pelotudo que golpeó el de la pelota, que sé. Que me, yo le estoy, le estoy explicando a esa diferencia. Aparte se ve que es argentino porque usó no men. Y eso es muy de acá. Ya, wenga. Respóndele a Kelly y Atma. Iniciámonos todos nosotros. Que, ah, algo. Es como, vamos a tardar en arrestarlos. Eh, ¿dónde está Kelly? Ah, preguntado. Bueno, yo me piro a dormir. Dumer, el fin de que viene vas a conectar? Sí. Vale, pues. Puede ser viernes si eso... Cone... A ver, si eso. ¡Lul! Vane. Ha conectado Vane. Tumer. Alguien te echa de menos. Cuidado. 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 Ya estás dormirando. Yo te lo juro, mira el TS. Normalmente me faltaban colgancitas. Bueno, yo me esperaba dormir. Que... Que si no me enrollo aquí y bueno. Venga. Venga. User desconectado de tu canal. No. Bueno, cuatro fichas. Vos sos el hombre de las fichas. En un ratito te cierran la pagina de fichas. Dumer, el tipo este es tuyo, no? El no ha... Sí, perdón. Estaba muerto. Ya, pero... Raleó sobrevivir con lo del FD. Sí. ¿Le ha levantado la cabeza? Bueno, no sé. Quiso... Quiso no coger el PK. No sé. Ok. Te lo monta a tu unidad entonces. Eh... Está lleno la unidad. Ya tenemos dos sospechosos más. Ah, bueno. Te lo he trasladado entonces encima. Vuelve abajo. Mientras haces la ficha yo voy a revisar que tengo un video y que no. Sí, porque quiere hermoso un... Un video de situaciones. Me van a llevar al hospital. Si quieres ver bien llevando a la prisión y mientras yo estoy en el hospital les hago las fichas. Bueno. Ahora cuando te lleguen los llevo. Pero dime... Escríbeme los nombres por TSE por favor. Dale. Te lo voy a escribir ahora. De los dos negros también, ¿no? Si. Si. O no. Falta uno. Es el que está en el hospital o qué? Apreté escape y sin querer borrar el mensaje que había escrito todo ya. No, falta el que le disparaste. ¿Dónde está el que le disparaste? No, han subido otra unidad. No está en la 19. Ah, está allá. Para ahora, todavía hay que vender estos. No, no, se lo hagan. Y me falta uno que bueno te lo escribo cuando llegue eso. Queda el que te golpeó en el bate Se lo curra el F de este Si, pero el tema es que cuando tenemos que ser rápidos no... Va, no se... Se lo anota Si, obviamente Me acuerdo que hay uno que ponía hasta una carpeta Como que una carpeta Me acuerdo Y lo queowamos Pobre No 4 arrestos en 2 minutos Ya ves lo que ha pasado, ha sido brutal Igual el me hizo me arreglo tirarme la puerta en la cara Pero yo dije que la reaccioné a golpearla No puedo bajarme de la ambulancia, que coño Me he dejado bajarme de la ambulancia, loco No puedo bajarme de la ambulancia, no puedo bajarme de la ambulancia No puedo bajarme de la ambulancia, loco El segundo es el segundo es el segundo es el segundo. Vamos a editar los cargos, al fin y al cabo en algún momento Se me ha configurado GTA totalmente ¿Puedo subirme aquí a la camilla? Voy a relojear ¿Qué cojones? ¿Cómo llenaste la prisión en un segundo? Ya ves Ah, ahí te paso el nombre de Quilfato A ver, voy a ir haciendo las fichas si puedo ¿Les puedes ir diciendo su...? Sí, sí, esperé que... Quiero primero sentarlos a todos y voy a ir diciéndoles uno por uno El... 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 El Mason, agresión Noa, intento de homicidio con un arma con el bate El Mateo, me dijiste que era... ¿Qué era? No sé lo que tienen los dos latinos Dos retrasados, parece No sé si Hola Hola No sé... Dos mirandas de cada uno No sé... Ah, duque Porque... Como se arregla eso de... Dole la lucecita Y lo que está haciendo le no se arregla, va Adiós, adiós Espérate, que estoy aquí ya Va, va, no hay problema Te he puesto ahí uno ya Te he puesto uno, tú Has pasado... Tres nombres? Si, 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 espera Te he puesto en Mason? Ah, ahora tío, no en Long ¿Qué? John John Ese es el que me dio con el bate, no? Eh, si Espera que mientras tanto voy Viendo... Me ponemos agresión Voy viendo las fichas que le vas haciendo vos Y yo mientras lo voy haciendo toda la voz A ver... Mateo Yepes Pero Mateo Yepes es... No es uno de los que ha disparado? No, si, si No sé Ah, es uno de los del 6 Adams Ah, es uno de los del 6 Adams Ah, es uno de los del 6 Adams Pues le he metido las fichas malas a ese Por eso Te digo, Mateo Yepes y el Kit Sanchez son los del Greenwood Ah, eh... Perdón, lo del autobor negro, ese Nada Mételo en asalto Espera que, vos mientras lo haces las fichas Y mientras las vas terminando me avisas y se lo voy diciendo a los cargos Teo Yepes, ahí lo tienes Pero en vez de 60 minutos 120 y 1000 de multa Listo Dume, ¿sabes tu como quitar las fotografías del TZ Notify y demás? Tiene alguna opción en el INI creo Ah, ah, el que hice antes es el que disparó Porque acá veo que tiene Vamos a empezar con el Nueva Show Lo del Nueva Ah, listo Mason me agredió Espera que tengo que ir leyéndole los carros también Agresión Te paso el Mason y falta el Cave Si El Mateo Xepes, elige que hiciste la ficha mal O... Si Esta igual Cámbiale Ponle 120 minutos Dos horas Y 1000 de multa Ah, listo Igual necesito que le haga la ficha nueva Para... El Miranda y toda esa hueá Bien No, eh... Noa Muy si Oh, Dios Un silícopo Un barra Vamos a ver un momento una No intento homicidio Me falta El case Ambos están mejorando por la agresión de encargo a un público Con un La del Noah Bueno, la del Mateo S romp Agresión Ah, espera Tendrá fianza Ahí te pasa el Miranda de nuevo Gracias Vos le pusiste Agresión 2-2, ¿no? Los 2 de... Sí, sí, sí 2-2 sí tiene fianza, así que... Salto a mano armada Y el que hizo Intento homicidio y tener una UCI Voy a pedir un taxi Me jodas Bueno, estoy con el Nova y con el Mason Y después sigo con el Kate y con el Mateo Mientras tanto... Mientras tanto... Pero no sé... Sete No No Tendrá Gracias. Gracias. ¿Cómo de mierda se desesposo? ¿Quién no se... quién está desesposando a los chabones? ¿Quién está desesposando a los chabones? No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. Idea de la historia... Ancarate de los latinos, yo me cargo de los negros. Es un poco lento tú, ¿no? El tema es que se empezaron a pegar... Y... Tío, ¿dónde coño estoy? Ah, es por aquí. ¡Cuáles son estas! ¡Cuáles son estas! ¡Aquí no pudo! ¡Cuáles son estas! No escucha la radio No, creo que no escuchen que estoy básicamente diciendo que me voy a... Ahí está No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No se paga la gente que es re inquieta, loco. No se paga la gente. Mucho más esto. Lo está pegando. Un pelotudo. Se le escapa a los mp, boludo. Yo al chabón le estoy dando todo si no. Me está llenando bastante los babos yo. No se paga la gente. 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 No se paga la gente que no. No se paga la gente. Este sería cómplice, ¿no? Sí, es la mitad de la condena Así que serían 2.500 y 3... Y... Dos horas, una hora Lo malo no puede poner minutos Perdóname Oye, no hay, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Creo que si. No. Creo que no. No creo que no. Ya está. Total es una hora. No. 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 ¡Suscríbete! 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 el tema es que se empiezan a golpear y el de CSA todavía no está tan lleno No sé si pueden ver el J o algo. No creo. ¿Qué cosa? El J. Eh, no sé. ¿El DCSA es parte del ejército o qué? El DCSA no, es una facción aparte. ¿El DCSA? Es que no los he visto. Es que creo que todavía... ¿Pero está operativo ya el DCSA? Sí, ahí está. Recién, cuando te fuiste vos, Dumer, aparecieron como 15 DCSA. Sí, sí, sí. Estaba en el vestuario. Se está incendiendo... ...hacia adelante. ¿Qué dices? Ah. Eso. Viene ahí el negro a dos metros de la llama porque no le quema nada. Qué buena interpretación, chaval. Ah, eh, eh... Vamos a preguntar a ver qué ha pasado aquí. Ay, papilio, pomete mi pelo. Oh Dios, voy a poner emberaphanal. Si los negros rolean no escuchar un megáfono, no sé, se le grito en la cara. Es que se mete corriendo. Se ha metido uno corriendo. Que entrenamiento de interpretación tienen. Yo no me meto. Me paso. Voy a cerrar la calle. Del otro lado. Voy a cerrar la calle. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si te escucha, Duma. Yo, ¿sabes quién soy, chico? Yo, ¿sabes quién soy? Yo, ¿sabes quién soy? Yo, ¿sabes quién soy? No se pone a llover Ahí lo he quitado ¿Y eso por qué? Porque creo que se huea ¿Se va a huea? Tiene un gramo de cocaína Obviamente no se lo voy a quitar No voy a ser muy troll You're looking half dead, fool Hey, man, don't be bumping into me, man No, 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 no Graves up, Mark Hey, man, you can't be doing that to me, man No, 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 no ¿Estás tocando a mí por algo, fool? No, 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 no Ahora aunque no, 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 no ¿No has sytuado? Y no heages 37 car era nick 19 ha pasado con la unidad tio hijo de puta yo tenia el nombre 17 tio avise que iba whitebook ¡Suscríbete al canal! 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 No creo que suene tan fuerte ¿no el molotó? Si se provoca un incendio creo que suena así Creo eh, no se No se, no se, no se. Subtítulos por sus amigos Gracias. 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 Le digo sí, responde a vos, Marita, y respondo yo. ¿Pero el qué? ¿Cómo fue el accidente? Va, vos sos McCarney, ¿no? Sí, sí. Ah, respondo yo. ¿Qué quieres de mí? Ahí vengo yo, te robé a entregarte la documentación. Me tengo que poner a sacar un chiquito. Un ratito. 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 Gracias. 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 La verdad es que me traté de un... Sí, sí, sí. No, vuelven, no caminas ni nada, me dicen si... Se bajó porque te... ¿Qué te pasa? 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 Bueno, mañana voy a entrar abajo un rato y después... Todo, mía, mira. ¿Vale? 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 ¡Ah, se va a mapear! ¿Vale? 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 ¡Suscríbete! ¿Por qué se los avisó tan lejos, loco? ¿Por qué se lo avisó tan lejos, loco? Sí, eso, vi por el faraño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, algo color negro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, algo color negro ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Es algo lógico, si te pido tener la licencia lo tomo. ¿Nivel 1 y con un auto ya? Wow. Supuestamente hay olor al bot. ¿Estuvo como larga o como corta? Estuvo. What? Vi que me intento atropellar el auto este. O sea, literalmente me corrió un... arriba, me puso por arriba. Yo creo que fue la... del... Dice, supuestamente olí o daño olor al alcohol en el auto, así que. Vamos a hacer el control de la colemia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.